Ya, ya, hasta nos estamos pasando. Ah, la llamada, mañana hablamos de la llamada. Sí, de todo, de todo hablamos y muy bien, fue muy buena la llamada. Ahí está también la medalla, eso también es España, ¿no? Sí, repartan medallas como si tiraran confeti. Ah, sí, que quieren los de proceso y los de… no es de proceso, sí, los de amagro, quieren que desaparezcan las mañaneras. A ver, ¿cuál? ¿La sección? ¿De quién es quién en la mentira? ¿Ustedes qué opinen? No, claro que no, ya, ya está. Pero miren qué injerencismo de esta organización palera que está al servicio de los grupos de intereses creados. ¿Ustedes recomiendan que desaparezcan porque consideran… No, yo les recomiendo que desaparezca la OEA, que no sirve para nada, o sea, sirve para algo la OEA. Bueno, saben ustedes que haya hecho algo bueno la OEA, lo único que ha hecho es avalar todos los actos autoritarios en contra de gobiernos legítimos, legales, populares en América Latina. Nada más eso, es lo que ha hecho López OEA. Entonces, no tienen ninguna autoridad, ni autoridad moral ni autoridad política. ¿Usted es utilizado por el Poder Ejecutivo para la información y detener el trabajo de la prensa? Sí, sí, pero no hace falta, no, 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 ni conviene responderles, están muy desacreditados. ¡Gracias! ¡Gracias!